hola qué tal muy buenas tardes bienvenidos otra vez más a otro vídeo en esta consiente tengo lo que es el horóscopo para el signo del sagitario pero lo que sería el tema del amor las parejas y el romance en esta segunda quincena del mes de febrero o igual con este es bien del vídeo puedes llegar a conectar con el mensaje vamos a ver el signo de sagitario que viene para ti veo que estás como platicando mucho con alguien luego salidas en la carta de la fuerza me habla mucho que eres una persona que se está de alguna forma es que estás como dominando tus miedos te veo trabajando mucho en tus emociones se va trabajando mucho como haciendo planes planes proyectos coreo espadas y el rey de espadas nos habla mucho de dominar sobre todo tu mente estructurar hacer planes comunicarte todo lo que tenga que ver con con personas sobre todo siento como que es una persona y aquí lo que veo te puedes sentir atraído o atraída por personas como de carácter fuerte que significa no no personas explosivas ni ni personas que de alguna forma sean enojadas que es todo lo contrario o sea no temperamente fuerte es carácter fuerte es decir personas que sepan resolver problemas personas que sean valientes personas que sean a que tengan una personalidad radiante llamativa y de alguna forma también lo que veo aquí con el caballero de espadas y el rey de espadas tiene que ver con personas incluso inteligentes personas que tengan como cierto grado por ejemplo de educación cierto grado de cultura cierto grado de madurez obviamente y de alguna forma lo que veo aquí con la carta del carro tiene que ver mucho con el aprender a ir trabajando tus profundidades porque porque la carta del carro conecta con el signo de cáncer que a su vez conecte con la luna que a su vez conecte con la casa 4 es decir trabajar desde tu desde tu interior trabajar tus raíces y entre más profundo vayas con tus raíces es decir trabajar quién eres de dónde vienes que se viene repitiendo de tu familia y podrás crecer de una forma más sana entonces la carta del carro que me habla físicamente me habla de salidas e invitaciones por ejemplo invitaciones a salir te veo mucho de vamos a platicar vamos a conocernos la carta de la fuerza una persona mucha plática con es que me habla mucho también el 10 de oros tiene que ver con a través de es que yo siento como que hay situaciones que estás tú trabajando porque estás como de alguna forma conociendo a alguien me habla mucho a qué minis libre acuario cáncer o leo y me habla mucho convivencia convivencia social irte a un parque irte a sobre todo con lo conectado con la tierra irte un parque irte a un restaurante irte a una a una plaza por ejemplo irte a qué más es que el 10 de oros tiene que ver mucho también con la parte económica confluir en la parte económica de hecho tener como cierta estabilidad no a nivel económico y eso obviamente te va a ayudar mucho si te está yendo súper bien en tu trabajo creo que te va a dar también esa seguridad que de alguna forma y te voy a ayudar a explorar nuevos nuevas situaciones a explorar nuevas relaciones hacer nuevas amistades a salir más con las personas obviamente pues entre más dinero tengas y entre más soluciones por ejemplo tus problemas económicos y tengas ya cierta estabilidad pues te puedes dar el lujito por ejemplo irte a un restaurante irte al cine de irte a una plaza de salir con las amistades de irte un fin de semana de vacaciones a algún lado etc lo que veo aquí son salidas salidas en mucha comunicación redes sociales invitaciones a salir obviamente es que si veo el caballero de espadas el rey de espadas incluso con la carta de la fuerza veo ciertos pretendientes por ahí sobre todo en el ámbito social porque el caballero de rey de espadas nos habla mucho del tema del aire y el aire tiene que ver mucho con situaciones sobre todo lo como representa el aire tal cual y el aire en sí ahora sí que hablando de manera química y los moléculas del aire son o los átomos en el aire están sumamente dispersos o sea no están ni cerquitos uno del otro pero ahí están ok o sea a nivel químico a nivel físico vaya y eso no es como si fuera un gas vaya entonces en este caso por ejemplo el aire pues es un gas entonces o es una combinación de varios elementos a lo que voy tiene que ver mucho con estarse conociendo o estar conociendo personas que es curioso porque entre más entre más estés platicando y socializando con ciertas personas aquí me habla mucho incluso de grupos de apoyo grupos de amistades grupos sociales estar conociendo personas en el trabajo estar conociendo personas en redes sociales estar conociendo personas también en aplicaciones obviamente estar conociendo personas en la escuela por ejemplo o en la comunidad o en los no sé en un parque cerca de tu casa o en algún lugar en alguna plaza cerca de tu casa etc entre más estés platicando y conociendo a alguien porque aquí lo que veo también en la caballa de espadas al caber espadas y te está diciendo como que el momento como de ir a salir ir a socializar y creo que lo que te están invitando ir a socializar a conocer más personas digo obviamente si tú quieres en este plano no porque pues las lecturas son al final de cuentas información y tú decides cómo lo aplicas pero lo que te están diciendo es como que ve a socializar y de alguna forma el rey de espadas tiene que ver mucho pues con geminis libre acuario entonces lo que estás aprendiendo ojo que tiene que ver con geminis lo que aprendes de la socialización de obviamente tener buenas relaciones o empezar a tener relaciones con por ejemplo signo de libra que en este caso serían relaciones equilibradas o relaciones por ejemplo ahora sí en la cuestión de parejas o socios amistades puede ser también un poquito y relaciones un poquito como más íntimas no necesariamente en el término de la sexualidad sino en el término de empezar a conocer empezar a conocer realmente a las personas por otro lado la carta del carro te habla de emociones cómo te sientes tú con respecto a ello con cómo te sientes tú en ese lugar social cómo te sientes no solamente es en el lugar sino también con esas personas conectas con ellos te sientes a gusto con ellos sientes que fluyes con ellos y sobre todo eso que tú sientes y eso que tú estás aprendiendo de ellos da pie para que la relación sigue evolucionando si es así yo siento que la carta de la fuerza es el sol y está mi fuego entonces si tú empiezas como a trabajar esto va a llegar el momento en el que te vas a sentir atraído por alguien porque porque vuelve lo mismo aquí yo creo que primero tiene que ver la parte de la comunicación de la comunicación se va a ir a un poquito de comunicación más con la intimidad es decir conocer cosas personales de la otra persona ya sea porque salgan porque se invitan a salir o porque de alguna forma creo que te están como marcando un plan necesito por ahí no de empezar a conocer a alguien y lo que veo es como ok ordena tus planes ordena tus tiempos ordena estructura bien como tu mente ordena obviamente la información que estuve está recibiendo de ti de la otra persona y decir bueno vamos a convertirlo en un proyecto vamos a ir a conocer a alguien por ejemplo o simplemente vamos a meternos una aplicación a ver qué conocemos y cómo nos sentimos con esas personas no solamente es ver una persona y ya nos sentimos atraídos no es darte tiempo de conocer y darte tiempo también de ir formando esa relación de ir densificando porque de alguna forma que tiene que ver con esta densificación y aquí lo que te dicen es ok pues si está en tu plan está en tu proyecto tener una pareja o hablar con tu pareja o salir con tu pareja o simplemente buscar una amistad que evoluciona en pareja o buscar hacer nuevos amigos lo que te dicen estos reyes bueno este que estas espadas tal cual es ok primero está en tu proyecto está en tu mente hoy vamos a comunicar qué es lo que queremos o qué es lo que estamos buscando segundo vamos a salir vamos a conocernos y vamos a ir desarrollando vamos a hablar o vamos a ver cómo nos sentimos si eso es como si fuera una serie de pasos después con el carro salimos hacemos cosas actividades juntos nos movemos y de alguna forma cómo nos sentimos con esa persona sentimos bien nos sentimos más sentimos que sentimos sentimos bondad sentimos paz sentimos calma sentimos estabilidad sentimos miedo sentimos angustia sentimos preocupación cómo nos sentimos si eso sigue pasando ok nos vamos a la parte de la atracción nos atraen físicamente nos sentimos emocionados por estar con esa persona es como una serie como de de pasos ahora sí que evolutivos dentro de las relaciones y la cruz de la fuerza lo que te habla tiene que ver mucho con esa atracción que genera la otra persona de ti o esa atracción que tú generas hacia la otra persona hay esa atracción existe esa atracción esa química para sobre todo en el ámbito se puede ser un poquito más sexual existe esa atracción y hacia dónde lo podemos llevar es a ese vínculo porque porque ya estás generando con el carro estadio generando vínculos a nivel emocional luego ya pasamos a la parte más como más activa porque porque es el sol es como tener toda la claridad de realmente lo que quieres con esa persona saber lo que quieres de ti y saber lo que quieres de una relación una vez que ya todo esto se ha completado el 10 de oros te habla mucho de la estabilidad y obviamente no solamente hace falta platicar hablar conocerse y fluir en las relaciones fluidos las emociones perdón y tener esa atracción también necesita cierta solidez o cierta o darle esa esa estabilidad a lo que tú quieres a lo que tú tienes a lo que tú haces que estás también aportando a la otra persona y que la otra persona te está aportando a ti y obviamente construir un vínculo más sólido independientemente si sea amistad si sea relación de pareja si sea una relación pues vaya digo obviamente empieza desde la amistad no ya sea noviazgo sea pareja etc lo que veo aquí más general es como a través de socializar la carta de la fuerza y la parte del carro te habla mucho de ser una persona valiente y salir y darte a conocer aquí lo que me habla mucho es incluso ponerte tu mejor ropa o maquillarte bien o cambiarte el look incluso porque me habla mucho la carta del carro también tiene que ver mucho con él lo que puedes trabajar tú porque como el carro representa el agua el agua es una sustancia dentro de los estados de la materia es una sustancia que adquiere y la forma del recipiente que lo contiene entonces en este caso nos hablaba de la adaptación o de la adaptabilidad por tanto no es como que te adaptes al otro sino más bien es como esa flexibilidad de qué puedes hacer tú para y no vamos a hablar de crear personajes o personalidades o algo por el estilo sino más bien es como en qué puedes trabajar tú para ser una mejor persona trabajar sobre todo tus emociones trabajar de donde vienes tu pasado sobre todo tiene que ver con el pasado trabajar tu pasado entender tu pasado trabajar tus emociones trabajar tu mente trabajar tus patrones repetitivos para qué eso que tú vas aprendiendo te ayuda a fluir mejor y de alguna forma obviamente eso también te lo estoy diciendo aprender el caballero de espadas y el rey de espadas tiene que ver con el aprendizaje con la lectura con las terapias también un poquito porque porque tiene que ver con la parte mental es como cambiar patrones cambiar o entender los patrones que viene repitiendo entender tus relaciones pasadas entender tus relaciones familiares etc y obviamente entenderlas aprender de ellas procesarlas sanarlas y en determinado momento puedes convertir todo eso en sabiduría y por eso te dicen acá la carta del carro es a través de hacer tú mismo a través de llamar la atención a través de brillar obviamente dependerá mucho si es una persona introvertida o extrovertida pero en general lo que te dicen aquí es a través de ser valiente y ser tú mismo y sobre todo a través de conocer personas que eso te va a ayudar mucho a seguir creciendo y seguir formando relaciones sólidas hasta aquí el vídeo espero te haya gustado si te ha gustado darle como te suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo muchísimas bendiciones y hasta luego